Una milla en Woodbine. Todas en sus puestos se van. Las del Nassau Stakes, grado 2. Se fueron las 10 participantes del Nassau Stakes por fuera. Fastest Flight abrió el gate, puso dos cuerpos al frente con esa gringo la blanca. En el segundo lugar se está acomodando Donna's Beauty, la número 8. Por dentro se moviliza ahora Full Count Felicia. También adelanta rápidamente ahora la número 1. Zafin decidió recoger a Adam Besquitza a Fastest Flight y dejó que Zafin tomara la delantera. Full Count Felicia en el segundo, Donna's Beauty en el tercero. En el cuarto está Fastest Flight. En el quinto contenido vemos a la tornilla Implicated. Luego está corriendo la número 4, Devil's Bit, seguida a medio cuerpo por la número 3, Forever Dixie. Después está la favorita, la irlandesa Fed Rover, ganándose solamente a dos. Estas son Millie Girl y Kylo Concer. Corre a unos 10 cuerpos de la delantera. Muy cómodo el paso, 24-1 con Full Count Felicia. 9-1 al frente y medio cuerpo de ventaja sobre Donna's Beauty. En el tercero, Fastest Flight. Cuarto corre Zafin por dentro, ahorrando todo el terreno. En el quinto, a cuatro cuerpos y medio a la tornilla Implicated. Luego Devil's Bit. Por fuera comienzan a pedirle a Fed Rover. Viene tratando de pasar a Forever Dixie, pero todavía se mantiene a unos 7 cuerpos de la delantera. 47 flat, los 800 metros. El boricua Rafael Hernández tiene al frente a Full Count Felicia. Un cuerpo de ventaja sobre Dana's Beauty. Zafin, exigida al máximo. Viene a tratar de confrontar a la puntera. Y parece rival seria, cuando faltan ahora 200 metros para la raya. En el tercero, Implicated. Para el cuarto, comienza a atropellar la irlandesa Fed Rover. Y viene junto con Millie Girl tratando de alcanzar a la puntera. La tornilla Implicated viene pasando a dominar la competencia. Se defiende Full Count Felicia. Fed Rover atropella para el segundo. Pero la ganadora del Naso, grado 2, 2024, será Implicated con The Clan Cannon para Brendan Walsh. Implicated logra la victoria sobre Fed Rover para el tercero, Millie Girl, cuarto, Full Count Felicia. Sorprende, Implicated. La número 2 va a pagar por arriba de los 12 dólares. Consigue la victoria para Brendan Walsh. Y Badly Storbrats, Belmont Racing and Breeding. La ganadora del Pebbles, grado 3, repite victoria ahora en el Naso, grado 2. Fed Rover nos pareció falta de condición física. Que aquí está reaparecida. Realmente estuvo lejos del paso todo el trayecto. Y apenas pudo rematar para estar en la pelea por el segundo lugar. El triunfo corresponde entonces a la número 2, Implicated, en esta transmisión del Naso, grado 2, la carrera más importante que se celebró en la cartelera del Canada Day en Wilma. ¡Gracias! ¡Gracias!